En Noticias Canacol estamos del lado de los emprendedores de nuestro país. En este espacio ellos nos cuentan en qué consiste su negocio y cómo podemos apoyarlos. Comenzamos con una empresa que se dedica a la creación y fabricación de productos para el bienestar. Luz es un emprendimiento apasionado por la cosmética natural y ecológica. Nos dedicamos al desarrollo y fabricación de productos con ingredientes naturales que promueven la relajación. Dentro de nuestros productos podrán encontrar sales de baño, bombas efervescentes, jabones, velas para masaje, una variedad de productos que les permitirán hacer un verdadero spa y lo mejor en la comodidad de sus hogares. Los invito a cerrar este 2020 de la mejor manera, relajados y enfocados en nuestro bienestar, para empezar este nuevo año con todas las energías. Si quieren conocer más acerca de nuestros productos, los invito a visitar nuestras redes sociales, arrobaluciosbagsos y nuestra página web www.luciosbag.com Cotorras es un emprendimiento familiar. Sus creadoras ofrecen variedad de artículos, algunos de ellos ecológicos y reutilizables. Hola amigos de Caracol, soy Estefanía, una de las creadoras de Cotorras y vengo a presentarles nuestro proyecto. Somos un emprendimiento familiar que nace este año y ofrecemos productos y artículos para el hogar, como macetas de barro pintadas a mano con diseños exclusivos, camisetas personalizadas para niños adultos, artículos de lencería y bolsos reutilizables y ecológicos. Queremos llevar a sus hogares vida, alegría, color y arte. Es por eso que los invitamos a que nos conozcan y nos sigan en nuestras redes. Nos encontramos en Facebook como Cotorras y en Instagram como arroba cotorras.co. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y cerramos con una emprendedora que encontró en su pasión por la cocina una nueva alternativa de negocio durante la pandemia. Hola, mi nombre es Daniela Soho y queremos presentarles nuestro emprendimiento que nació a raíz de la pandemia. Soho Antipastos y Conciertos, donde podrás encontrar antipasto, pesto y nuestra línea dulce de mermeladas, cebollas caramelizadas, entre otros. Nos puedes contactar al 318-796-7908 o nos puedes seguir en nuestras redes, arroba soho antipastos y conservas. Recuerden que ustedes también nos pueden enviar su video de máximo 40 segundos, grabado de manera horizontal y sin editar. Al correo salvemos a los emprendedores arroba caracoltv.com.co Gracias por ver el video.